Cuéntanos bien, cuéntanos bien, cuéntanos bien, cuéntanos bien. Cuéntanos bien, cuéntanos bien, cuéntanos bien, cuéntanos bien. Cuéntanos bien, cuéntanos bien, cuéntanos bien, cuéntanos bien, cuéntanos bien. Se huele bien caida. ¡Gracias! Los medios se venden, pero no la gente, los medios se venden, pero no la gente, pero no la gente, ni un motociclete. ¿Para que la línea de seguridad de los inmigrantes sea pareja? ¡Sí, sí! ¿Por qué no? ¿Aprovechan? No, digo ellos. No, tú como los caballitos de allí. ¡Gracias! ¡Segura el comitente! ¡No somos estudiantes! ¡No somos porros! ¡Somos estudiantes! ¡No somos porros! ¡Somos estudiantes! ¡No somos porros! ¡Somos estudiantes! ¡Goya! ¡Goya! ¡Que chuche churrada! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Uy, que casuito! ¡Hasta ya! ¡Nos somos porros! ¡Jun会! ¡Suscríbete! ¡Puretito! ¡Junerito! 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 ¡Junerite! ¡Juneras! ¡Junerito! Un patito tan agradable, tan patita, hijo de su pinche madre, que la chingue, que la chingue y la re chingue, por puto, por puto, por puto y prostituto, por hijo de la chingada, son de su puta madre, noches de cabare, de cabare. Puntos peña nieto, puto 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 peña nieto. Ya se lo olvidó. ¡Unido, unidos, unidos y partidos!